El INBA asume las responsabilidades que tiene con la sociedad, para dar impulso y desarrollo a la educación artística. Este compromiso también caracterizó a Adolfo Obregón durante su gestión y muestra de ello los documentos y publicaciones que el equipo de investigadores que le encabezó lograron reunir para poder afirmar hoy por hoy que México cuenta con un acervo de la actividad teatral realizada por el Instituto y una información que está a la hora. Tampoco quiero dejar de mencionar el trabajo editorial realizado durante estos años, que dio como resultado la producción de más de 40 libros y aproximadamente 50 publicaciones electrónicas. Yo quiero pedir un aplauso para el maestro Obregón. He disfrutado muchísimo, ha sido un trabajo realmente placentero, los descubrimientos. Su amplia trayectoria en el terreno de investigación social, pero sobre todo su compromiso histórico con el centro, hacen del maestro Ricardo García Arteaga el titular idóneo para el encargo que hoy recibe. La gestión que hoy inicia continuará con la dinámica del centro, sus líneas de investigación y documentación, su edición de libros, libros digitales, CDs y la organización de coloquios, conferencias, seminarios, así como su creciente participación en ferias de libro y muestras nacionales de teatro, entre otras actividades. Dos actividades que impulsaré durante estos cuatro años son, como lo anuncié en mi proyecto, continuar con una línea de investigación que es la pedagogía teatral a todos los niveles, desde escolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, qué es lo que está pasando, hacer un diagnóstico sobre lo que está pasando en la pedagogía teatral, y la otra actividad que queremos impulsar será la implementación de la maestría en teatro mexicano en el centro. Vamos a hacer una maestría en teatro mexicano porque creo que si hay más maestrías en muchos lugares, como en Jalapa, como en esta que estamos impulsando, como otra que estamos impulsando dentro de la UNAM, como en Monterrey, o sea, la discusión y la reflexión del teatro va a subir de nivel. Gracias por ver el video.